... Es alarmante la situación en la localidad rionegrina de Villa Regina. Hoy el Comité de Crisis Local emitió un comunicado donde informa que la ocupación de camas de terapia intensiva es total en el sistema público y privado. Idéntica situación ocurre en Catriel, mientras que Roque y Chipoleti superan el 90%. Ayer en Río Negro se registraron 11 fallecimientos. Piden a la población extremar las medidas de prevención. Sí, pero viene pasando lo mismo. Pocos casos, va, pocos. 31, 24, 18 en el parte del mediodía, pero después vienen muchos en el parte de la noche. Ayer llegaron casi 80 casos en el parte de la noche y viene siendo algo muy parecido en los últimos días. 99 casos en total tuvimos ayer. 2.756 hay en total al día de hoy. 1.183 son los activos, 1.525 los recuperados y 48 las personas fallecidas. Ese es el total. Hoy al mediodía fueron 18 los casos nuevos. 6 en Neuquén Capital, 3 en Plotier, 2 en Centenario, 2 en Cutralcó, 1 en Plaza Huínculi, 4 en el UECU. Hay 38 pacientes en terapia intensiva. Eso es lo que dice el parte. Aguardamos lo que diga el parte de la noche, que seguramente va a llegar hoy a eso de las 10 de la noche, como es habitual, poco más, poco menos. Ayer el parte de la noche llegó después de las 12 de la noche. Casi a las 12 y 10 de la noche llegó el parte ayer, exactamente, tal cual. Debe haber sido el día que más tarde ha llegado el parte provincial. ¿Te acordás que una vez nos dijeron, no, dijo el gobernador, va a llegar puntual, 9, 9 y media? Bueno, ayer llegó después de las 12 de la noche, ¿no? Vamos a ver si hoy llega más temprano. Nico, nos vamos a Río Negro. Es una situación delicada, la de la vecina provincia. En estos momentos seguramente se debe estar dando el parte para conocer los números del día de hoy. Bueno, lo comentábamos ayer, ¿no? 11 personas fallecidas y la situación del sistema de salud en algunas localidades complicado, como es el caso de Villa Regina, que ha emitido un comunicado al Comité de Crisis hoy. Sí, que no tiene camas Villa Regina directamente. Ya anoche yo se los contaba cuando leíamos el parte de Río Negro. 100% de ocupación en Catriel, Villa Regina, 91% en Chipoleti y 91% en Roca. Esos son los porcentajes oficiales. El Comité de Crisis de Regina emitió hoy un comunicado que dice que la ocupación de camas en terapia intensiva, en el hospital del área programa y también en la clínica central es total. O sea, ocupación total de camas. Situación que se viene dando desde hace 15 días y que no va a variar durante este fin de semana. En el comunicado explican que el concepto de cama no es solamente... Que esto es algo que mucha gente piensa equivocadamente. No es una cama nada más, sino que implica respirador, monitor, bomba de infusión y personal capacitado para manejar el equipamiento. No cualquier persona puede manejar un equipamiento de terapia intensiva. A esto se le suma que el personal de salud está al tope, está estresado, está saturado y también hay muchas bajas dentro del personal de salud por COVID-19. El comunicado hace hincapié y le pide a la población que respete y cumpla las medidas preventivas. Aseguran que cuidarnos, entre todos, implica también aliviar la capacidad de respuesta del sistema de salud local. Teniendo en cuenta que históricamente las derivaciones de Regina se hacen a Roca o Chipoleti, donde tampoco están disponibles camas de terapia, ni en el sector público ni en el sector privado. No es por eso que han empezado a derivar pacientes directamente a Viedma, desde Regina a Viedma, donde tienen un poco más de aire en cuanto a la ocupación de camas de terapia intensiva. Claro, y esta recomendación, este pedido que le hacen a la población, que extreme las medidas de prevención para evitar que el número de contagios se incremente y que terminen necesitando camas que hoy por hoy no cuentan.